Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy les traigo unas recetas deliciosas, estas gelatinas de 3 leches con relleno que pueden hacer sin necesidad de utilizar horno, si quieren aumentar sus ventas en su emprendimiento los invito a vender estos postres especiales para fiestas o eventos porque acá les presento 4 opciones de sabores diferentes súper ricos ideales para vender con un resultado increíble que sus clientes van a amar, así que la preparación a continuación, nuestra primera gelatina rellena es de sabor a fresa y vamos a necesitar un sobre de gelatina de fresa de 40 gramos, 125 mililitros de agua caliente, 125 mililitros de agua fría, 500 mililitros de leche, 50 gramos de leche en polvo, 150 gramos de leche condensada, 14 gramos de gelatina sin sabor, 70 mililitros de agua para hidratar la gelatina y 4 ponques que tengan un relleno de fresa, para la preparación de estos riquísimos postres lo primero que vamos a hacer será poner a hidratar nuestra gelatina sin sabor o grenetina, le vamos a agregar un poquito de agua y mezclamos, noten que va a cambiar mucho su textura, se va a ir formando como una pastica, así que la vamos a dejar reposar por unos 10 minutos antes de utilizarla, mientras la gelatina se hidrata les muestro el molde que utilizaremos el día de hoy para estas preparaciones, este molde es de silicona y tiene 6 cavidades, cada una de estas tiene una medida de 7 centímetros de circunferencia y 5 centímetros de altura, lo he puesto encima de una base plana como una tabla para picar y de esta manera nos vamos a asegurar de trasladar este molde a la nevera más adelante y lo que haremos será poner un poquito de aceite por todas partes, nos vamos a ayudar con una brochita y de esta manera van a desmoldar nuestras gelatinas mucho más fácil, también vamos a pasar con una servilleta retirando el exceso de aceite que haya podido quedar y vamos a reservar este molde hasta que nuestra mezcla esté lista, pero les recomiendo empezar primero haciendo esto ya que nuestra mezcla va a cuajar rápidamente, si ustedes en casa no cuentan con moldes como estos también pueden hacer esta preparación en cualquier recipiente como vasitos para la venta, más adelante les daré un ejemplo, en esta ocasión haremos gelatinas con relleno, esta combinación de la gelatina de tres leches con el relleno de ponque de fresa me encanta, lo primero que vamos a hacer será retirarle las colitas a estos ponques que son los que utilizaré el día de hoy, obviamente compré estos ponquecitos que ya vienen así listos y que traen relleno de sabores, de esta manera no es necesario utilizar el horno, estoy partiendo los ponques a la mitad de modo que quepan en las cavidades del molde, pueden medir antes de cortarlos para que se aseguren de que les van a quedar muy bien y miren ese relleno delicioso que traen, yo utilizaré el de esta marca pero como les digo pueden usar el ponque que prefieran, una vez tenemos el molde y los ponquecitos listos podemos empezar a hacer la mezcla de tres leches, pero primero vamos a agregar la gelatina de fresa, para esta tengo una jarrita con agua caliente y le voy a poner el sobre de gelatina de fresa, vamos a mezclar hasta que se disuelva por completo, una vez así le vamos a agregar la misma cantidad de agua pero esta vez de agua fría y mezclamos un poco más y así de fácil está lista así que la vamos a reservar, para la gelatina de tres leches en el vaso de la licuadora vamos a poner la leche, esta es leche entera, agregamos la leche condensada y le ponemos nuestra tercera leche que será leche en polvo, tapamos y vamos a licuar, licuaremos sólo lo necesario para que estos tres ingredientes se integren muy bien, no vayan a licuar en exceso para que no se forme mucha espuma en la mezcla y una vez así la podemos pasar a otro recipiente mucho más amplio y acá vamos a agregar la gelatina de fresa que acabábamos de hacer, esto lo hacemos claro está si quieren que sus gelatinas tengan ese tono rosado y ese sabor a fresa, pero ustedes pueden dejarla totalmente blanca, es al gusto mezclamos muy bien para que se incorpore y bueno esta gelatina nos ayudará a cuajar un poco la mezcla pero para que nuestro postre quede bien firme y no se nos vaya a dañar le vamos a agregar la gelatina sin sabor que habíamos puesto a hidratar desde el principio y noten que ya esta está como una esponjita, así que la voy a llevar al horno microondas por unos 15 segundos o hasta que esté bien líquida, también la pueden calentar a baño maría, cuando esté así de líquida la agregamos a la mezcla y con el batidor manual mezclamos rápidamente para integrarla y así está perfecto, entonces traeremos nuestro molde, ahora sí podremos armar nuestras gelatinas rellenas, empezaremos poniendo sólo un poco de la mezcla en cada cavidad y llevamos esto a la nevera por unos 5 a 10 minutos, no por mucho, sólo necesitamos que esta primera capa empiece a semi cuajar, traemos el molde de la nevera, recuerden no dejarlo demasiado tiempo y ahora lo que haremos será poner el pedacito de ponqué que tiene relleno de fresa y vertemos un poquito más de la mezcla, sólo un poquito porque necesitamos llevarlo nuevamente a la nevera para que nuestro ponqué se adhiera a la gelatina por unos 5 a 10 minutos, los traemos de la nevera y ahora sí podremos cubrirlos de la mezcla, yo prefiero hacerlo de esta manera para asegurarme de que el ponqué quede bien centrado y obtengamos el resultado deseado, un relleno centrado y perfecto, pondré finalmente el resto de la mezcla hasta llenar por completo cada cavidad, noten que esta mezcla ya se ve un poco más espesa pero está apenas perfecta para terminar de cubrir nuestro postre, si se les llega a cuajar mucho basta con que la lleven a calentar por unos segundos y van nuevamente a la nevera, ahora sí la vamos a dejar por unas 4 horas o hasta que cuajen por completo, finalmente le vamos a dar unos golpecitos al mesón eliminando cualquier burbujita de aire que se haya podido formar y listo, como les dije si quieren vender estos postres y no cuentan con este tipo de molde lo que pueden hacer es presentarlo en vasitos como estos y seguir los mismos pasos, acá como ya mi mezcla se está espesando mucho lo haré de una vez pero si van a hacer todas sus presentaciones en vasitos les recomiendo seguir exactamente las mismas indicaciones, otra idea que quiero darles es con las colitas de los ponqués que recortamos, estas que nos han sobrado, no las vayan a tirar, pueden hacer un postre con estos sobrantes y manejar un precio más favorable para este postre, de esta manera nos aseguramos de no desperdiciar nada y de obtener más dinero y los vamos a refrigerar, cuando estén completamente cuajados humedecemos nuestros dedos con un poquito de agua y hacemos presión por todos los bordes de las gelatinas, movemos el molde de modo que le entre aire y podamos desmoldar fácilmente, ponemos la tabla para picar encima y rápidamente le daré vuelta y miren estas maravillas de gelatina que a simple vista parecen sencillas pero lo mejor está por dentro, si quieren ofrecer estos postres en mesas de dulces así estarían perfectas pero si los quieren vender de manera individual pueden empacarlos en este tipo de contenedores plásticos o incluso si ustedes quieren decorarlo con chantilly por ejemplo para darle más altura pueden ponerlos en recipientes como los de cupcakes y se les verán increíbles, noten que de un mismo postre podemos tener varias opciones para presentarlo y venderlo, de la cantidad de ingredientes que les mencioné van a obtener 8 postres de este tamaño y miren por favor cómo se ven por dentro, miren esta delicia, wow es increíble cómo de una manera tan fácil podemos hacer un postre tan pero tan llamativo y tan delicioso, nuestra segunda gelatina del día de hoy es de frutas con relleno de dulce de leche, vamos a necesitar 500 mililitros de leche, 250 gramos de crema de leche, 200 gramos de leche condensada, 21 gramos de gelatina sin sabor, 105 mililitros de agua, 4 ponques con rellenos de arequipe, fresas, kiwis y duraznos en almíbar, para la preparación de estos riquísimos postres lo primero que haré será preparar la fruta que vayamos a poner, como les mencioné en los ingredientes yo estaré utilizando kiwi, durazno en almíbar y fresas, todos los he cortado en rodajitas bien delgadas de esta manera y si quieren en el almíbar de los duraznos pueden poner a calentar por unos minutos el kiwi para que se les pueda adherir muy bien a la gelatina y vamos a reservar esta fruta, ahora lo que vamos a hacer es retirarle las colitas a el ponqué que vamos a estar utilizando, estoy partiendo los ponquecitos a la mitad de modo que me quepan en cada cavidad del molde, yo estoy utilizando de esta marca pero como les digo pueden usar el ponqué que prefieran, una vez lo tengamos así también lo vamos a reservar, ahora vamos a poner a hidratar la gelatina sin sabor o grenetina, le agregamos un poquito de agua y mezclamos, así que la dejaremos reposar por unos 10 minutos antes de utilizarla, mientras la gelatina se hidrata vamos a poner en el molde con una brochita un poco de aceite para ayudar a desmoldar más adelante y con una servilleta retiramos el exceso, de esta manera estaría listo, ahora vamos a poner en el fondo de cada cavidad y a los lados la fruta que teníamos picada, de esta manera tratamos de que quede bien intercalada las tres frutas, así logramos un equilibrio en este postre de colores, haremos que se vean muy llamativos y cuando los tengan así solo los vamos a reservar y vamos a hacer la mezcla de tres leches, para la gelatina de tres leches vamos a poner en un bol la leche, este es medio litro, le agregamos la leche condensada, si se preguntan si pueden reemplazar la leche condensada por azúcar, si lo pueden hacer en la misma cantidad, pero a mi parecer con leche condensada queda súper delicioso, así que lo dejo al gusto de ustedes, le ponemos nuestra tercera leche que será crema de leche o crema para batir y vamos a mezclar lo necesario para que estos tres ingredientes se integren muy bien, una vez así le vamos a agregar la gelatina sin sabor que habíamos puesto a hidratar desde el principio, noten que ya está como una esponjita, así que la vamos a llevar al horno microondas por unos 15 segundos, cuando esté así líquida la vamos a agregar a la mezcla rápidamente y vamos a batir intensamente para que se integre muy bien y ahora sí podemos traer el molde que teníamos preparado con la fruta, para empezar a hacer nuestras gelatinas rellenas vamos a poner solo un poquito de la mezcla en cada cavidad y vamos a llevar este molde a la nevera por unos 5 a 10 minutos, necesitamos que empiece a semi cuajar, solo un poco, no vayan a dejar el molde demasiado en la nevera y ahora podemos poner encima el pedacito de ponqué con relleno de dulce de leche o arequipe y vertemos el resto de la mezcla, claro está que esta mezcla se me está espesando muy rápido y noto que los ponqués no flotan, si al poner la mezcla notan que sus ponqués empiezan a flotar solo llenen la mitad del molde, los llevan por 10 minutos a la nevera, una vez semi cuaje terminan de rellenarlos, esto puede variar por el clima donde ustedes se encuentren, en este caso a mí la mezcla se me está cuajando muy rápido así que la hice de una vez y ahora sí pueden ir a la nevera pero esta vez los dejamos por 4 horas o hasta que cuajen por completo, si quieren vender estos postres y no cuentan con este tipo de molde lo pueden vender en vasitos como estos, ponen la fruta en el fondo y por las paredes de todo el vaso de esta forma y seguimos los mismos pasos, como la mezcla ya estaba súper espesa la puse a calentar por unos segundos en el horno microondas y ahora sí podemos llenar nuestro vasito, para rellenarlo he puesto las colitas de ponqué que retiré al principio y que no voy a desperdiciar, con esto haré otro postre que queda súper delicioso, así que no vayan a desperdiciar nada y lo vamos a refrigerar, cuando estén completamente cuajados vamos a humedecer nuestros dedos con un poco de agua, hacemos presión por todo el borde de esta forma, de ser necesario nos ayudamos con la punta de un cuchillo o una espátula para que las frutas no se vayan a quedar pegadas al molde y despeguen correctamente, movemos el molde para que les entre buen aire y podemos desmoldar, ponemos encima la tabla y rápidamente le damos vuelta y miren esta maravilla de gelatinas, no necesitan ninguna decoración porque son súper llamativas por los colores que nos aportan las frutas y lo mejor está por dentro, si los quieren ofrecer para mesas dulces así estarían perfectos pero si quieren venderlos también pueden empacar estas gelatinas en contenedores plásticos o en recipientes como los que utilizan para empacar cupcakes y de esta manera se ven increíbles, noten que de un mismo postre pueden tener varias opciones de presentaciones para venderlos, de la cantidad de ingredientes que les mencioné van a obtener 8 postres de este tamaño y miren por favor cómo se ve por dentro este postre, es una delicia, cómo de una manera tan fácil podemos hacer un postre tan pero tan llamativo, tan delicioso, la combinación de las tres leches, la fruta y este centro con dulce de leche es algo perfecto, los invito a hacerlo. Nuestra tercera gelatina es de colores con relleno de mora y vamos a necesitar 500 mililitros de leche, 250 gramos de crema de leche o nata para montar, 200 gramos de leche condensada, 21 gramos de gelatina sin sabor, 105 mililitros de agua, 4 ponqués con rellenos sabor a mora y colorantes al gusto. Para la preparación de estos riquísimos postres lo primero que vamos a hacer será que vamos a retirarle las colitas a los ponqués que vayamos a utilizar. Acá en Colombia se consiguen estos ponqués como submarinos, así los llaman, tengo de sabor a mora y de dulce de leche pero pueden poner del sabor que prefieran. Estoy partiendo los ponquecitos a la mitad de modo que me quepan en cada cavidad del molde y yo estoy utilizando de esta marca pero pueden utilizar los ponqués con relleno que ustedes puedan conseguir donde vivan y una vez así los vamos a reservar. Ahora vamos a poner a hidratar la gelatina sin sabor o grenetín, le agregamos el agua, mezclamos muy bien y dejaremos que repose para que hidrate por unos 10 minutos aproximadamente. Mientras la gelatina hidrata vamos a poner un poco de aceite con una brochita en el molde por todas las cavidades para ayudarnos a desmoldar más adelante y con una servilleta vamos a retirarle el exceso de aceite y así está perfecto y lo vamos a reservar. Para la gelatina de tres leches de colores en un bol vamos a poner la leche, este es medio litro, le agregaremos la crema de leche o crema para batir y le pondremos nuestra tercera leche, esta es leche condensada que será la encargada de darle dulzor a nuestro postre y vamos a mezclar lo necesario para que estos tres ingredientes se integren muy bien. Una vez así le vamos a agregar la gelatina sin sabor que habíamos puesto a hidratar desde el principio. Noten que ya está como una esponjita así que la vamos a llevar al horno microondas por unos 15 segundos. Cuando esté así líquida tomamos un poco de la mezcla, la agregamos a la gelatina para evitar así el choque de temperaturas y que se nos puedan formar grumos. Luego ahora sí la agregamos a la mezcla y con el batidor manual mezclaremos rápidamente para integrarla. Cuando esté bien integrada vamos a dividir esta mezcla en tres partes iguales y ahora vamos a agregar a cada mezcla una gotica de colorante comestible del color de su preferencia. En esta ocasión yo estoy utilizando rosado, amarillo y azul y puse sólo una gotica de colorante en gel. Ustedes pueden poner más cantidad de colorante si quieren colores mucho más vivos. Como yo quiero colores un poco pasteles así está perfecto y teniéndolos así vamos a traer el molde. Ahora sí podemos armar nuestras gelatinas rellenas. Empezamos poniendo un tercio en cada cavidad del color que ustedes elijan. Yo inicié con el color azul porque este será el que quedará en la parte superior al desmoldar y llevaremos a la nevera esto por unos 5 a 10 minutos. No por mucho tiempo, sólo lo necesario para que empiece a semi cuajar un poco. Traemos el molde de la nevera, recuerden no dejarlo demasiado tiempo y ahora lo que haremos será poner el pedacito de ponqué con relleno a mora o dulce de leche y vertemos otro tercio de mezcla pero esta vez de color amarillo. Llevamos nuevamente a la nevera por otros 10 minutos para que semi cuaje y cuando haya semi cuajado traemos nuevamente el molde y pondremos la última capa de mezcla de tono rosado de esta manera. Y van nuevamente a la nevera pero esta vez por unas 4 horas o hasta que cuajen por completo. Cuando sepamos que han cuajado por completo las sacamos de la nevera, vamos a humedecer nuestros dedos con un poco de agua y hacemos presión por los bordes de esta manera. Movemos el molde para que le entre aire y podamos desmoldar fácilmente. Ponemos una tabla encima y rápidamente le damos vuelta y miren esta maravilla de gelatinas. No necesita ninguna decoración porque son súper llamativas por los colores pasteles que le dimos con el colorante. Si los quieren ofrecer para mesas dulces o para eventos así están perfectos y si quieren venderlos de manera individual pueden empajarlos en contenedores plásticos o en recipientes como los que utilizan para cupcakes y se verían increíbles. Si quieren vender estos postres y no cuentan con este tipo de molde lo pueden hacer en vasitos y seguimos los mismos pasos. Noten que de un mismo postre tienen varias opciones para presentarlos y con la cantidad de ingredientes que les he mencionado van a obtener 8 postres de este tamaño. Miren por favor cómo se ve este postre por dentro. ¡Wow! ¡Qué increíble! Como de una manera tan fácil podemos hacer un postre tan llamativo, tan delicioso con la combinación de las tres leches con un bizcocho súper rico con un relleno de mora. Lo podemos hacer de diferentes colores y lo mejor sin necesidad de utilizar horno para su preparación. Para nuestra cuarta gelatina rellena haremos de sabor a chocolate y vamos a necesitar 500 mililitros de leche, 30 gramos de cocoa en polvo sin azúcar, 50 gramos de leche en polvo, 150 gramos de leche condensada, 21 gramos de gelatina sin sabor, 105 mililitros de agua y 3 ponques de chocolate con relleno. Para la preparación de estos riquísimos postres lo primero que vamos a hacer es poner a hidratar la gelatina sin sabor o grenetina. Le vamos a agregar un poquito de agua y mezclamos y la dejaremos reposar por unos 10 minutos antes de utilizarla. Mientras la gelatina hidrata vamos a poner en este molde un poquito de aceite con la ayuda de una brocha por todas sus cavidades para que más adelante sea mucho más sencillo desmoldar y con una servilleta vamos a retirar el exceso. Para hacer este postre en una ollita a fuego medio bajo vamos a poner a calentar la leche, agregaremos la leche condensada, agregamos la leche en polvo y la cocoa en polvo, esta la voy a pasar por un colador para tamizarla un poco y vamos a mezclar para que con el calor estos ingredientes se integren muy bien y la cocoa empiece a disolverse. Cuando se haya disuelto un poco la cocoa vamos a notar cómo nuestra gelatina sin sabor ya en este punto está súper hidratada parece una esponjita así que vamos a agregarla directamente a la mezcla y con el calor de la mezcla la gelatina se va a derretir y a incorporar muy bien. Así que continuaremos mezclando hasta que notemos que la cocoa y la gelatina sin sabor se han integrado muy bien y apagaremos el fuego. Por acá tengo estos ponquecitos que son de chocolate con un relleno delicioso y bueno elijan un producto que les resulte económico para el tema de sus costos pero sobre todo que sepa súper rico para que su postre final quede delicioso para la venta y que de esta manera nuestras ganancias sean todo un éxito. Ahora sí podremos armar nuestras gelatinas rellenas, empezaremos poniendo un poquito de la mezcla de esta manera sin llenar demasiado y llevaremos a la nevera por unos 5 a 10 minutos, no por mucho tiempo, necesitamos que se micuaje un poquito para poder poner el bizcochito de chocolate. Lo sacamos de la nevera, recuerden no dejarlo demasiado tiempo y ahora lo que haremos será poner el pedacito de ponqué de chocolate. Traten de que les quede bien centrado y vertemos un poquito de la mezcla. Llevamos nuevamente por unos 10 minutos a la nevera para que se micuaje, lo sacamos de la nevera y vertemos el resto de la mezcla hasta que cubra por completo los ponqués y van nuevamente a la nevera pero esta vez por unas 4 horas o hasta que cuajen por completo. Cuando estén completamente cuajados humedecemos los dedos con un poquito de agua, hacemos presión por los bordes, de esta manera movemos el molde para que pueda entrar aire y podamos desmoldar, tapamos con la tabla de picar y le damos vuelta. Y miren la maravilla de gelatinas, si quieren decorarlas pueden hacer un ganache por ejemplo y se les vería espectacular y si lo quieren ofrecer así están perfecto para eventos pero si quieren venderlo de manera individual les recomiendo comprar contenedores como estos o recipientes en los que empacan los cupcakes y se les verán increíble. De la cantidad de ingredientes que les mencioné van a obtener 6 postres de este tamaño y miren por favor cómo se ven por dentro. Wow, qué increíble sabré cómo de una manera tan fácil podemos hacer un postre tan pero tan delicioso. Acá tienen 4 sabores de gelatinas que pueden hacer sin necesidad de utilizar horno, todas diferentes con texturas y sabores distintos pero con algo en común y es que quedan absolutamente deliciosas. Sólo espero que estas ideas de emprendimiento les traigan muchísimas ventas, que las practiquen y que ojalá les encanten tanto como a mí. Si quieren saber qué precio de venta le pueden dar a los productos que ustedes hacen en sus casas los invito a ver un vídeo donde les comparto cómo sacar los costos, precios de venta y ganancias de sus productos. Por acá arribita al igual que en la cajita de información les dejo el enlace de ese vídeo. Déjenme saber en los comentarios cuál o cuáles han sido sus favoritos, con eso me apoyarían muchísimo y nos vemos en una próxima Deli Receta. ¡Chao!